señoras buenas tardes ahora estamos haciendo ya la cabecita miren la cabecita de este me dejan así abierto y rellena rellena lo estira más o menos tiene que salir de este este ancho ya rellenen para los costados utilizan licra rellenen para los costados porque la licra cede y más o menos ustedes le dan la carita al cuerpo bueno yo lo estoy haciendo para este cuerpito listo ya lo cerré rellene y agarro un pedacito de relleno un poquito así de esta de esta forma y lo meto por acá por el medio me lo he metido hacia adentro hacia adentro hacia adentro pero antes de eso yo tengo que tener aquí lo divido en cuatro partes para buscar el medio porque al medio tengo que colocar este poquito de para que forme la nariz lo divido en cuatro y me ubico el medio donde voy a poner el rellenito debajo del medio de la rey está del medio debajo por esto me quedo un poquito más abajo porque quiero ver los ojos listo ahí coloco y lo saco lo saco con la aguja lo saco con la aguja de esta forma ya lo saqué ahora qué voy a hacer lo voy a colocar por acá lo meto por acá y lo voy a sacar por acá y qué voy a hacer voy a formar ahí recién voy a amarrar mi nariz voy a amarrar mi nariz mire y ahí voy formando la nariz una vez que ha formado esto lo voy a hacer con cuidado ya no lo voy a hacer ahorita pero así formamos la nariz de esta forma lo cerramos y luego recién viene la otra capa para que no se note lo que hemos cosido y tantas cosas viene lo de encima ya vamos a recogerlo y lo colocamos listo hasta ahí avancen por favor luego las manitos acá están las manitas yo le echo un huequito aquí ya las dos manitos le echo un huequito les he agarrado de esta forma y le echo un huequito luego las 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 manitas me rellenan suavemente y lo van a colocar adentro de esta forma y va medio inclinadito ya tiene que ir así y eso se pega nada más se pega al cuerpo pero primero vamos a armar la cabecita y todo todo eso ya listo eso es todo qué más nada más hasta ahí estamos avanzando ahorita bien señores miren ya lo coloqué en la tela de encima ya como son dos piezas en la otra parte para tapar todo lo que hemos hecho de la nariz y luego luego ustedes ponen cuatro tres dedos y colocan los alfileres con un dedo de distancia hacia la nariz primero miden así tres dedos ubican los alfileres y agarran así desde acá así se ubican acá en el otro lado cuando ustedes van a hacer el atraque se va a subir un poco más arriba y va a quedar como está el atraque meten por aquí sacan por aquí ida y venida nada más no van a pasar para acá solo ida y venida y amarran igual esto ida y venida nada más igualito y luego hacen aquí la boquita abajo dejen dejen unos tres dedos también dejan tres dedos y hace la boquita igual meten meten por aquí sacan meten sacan y amarra no me pasan para acá y aquí le pasan un hilo rojito una un hilo rojito no tengo rojo pues no le he puesto estoy en el sé pero como les digo no le he puesto pero lo voy a poner después listo ahora que vamos a hacer ya para poder poner la lana vamos a colocar en el cuerpo primero de esta forma mire así esto va a ir ahí ahí y luego vamos a coser a coser así listo acá lleva acá adentro hay un palito ese palito lo van a meter hacia adentro para que para que para que pueda sostener también la cabecita y nosotros vamos a coser como siempre saben una puntada arriba una puntada abajo de esta forma así para que no se nos mueva listo y así jalamos y así vamos a coser por todo el contorno mire ya terminé de coser de esta forma tiene que coser tiene que quedar así listo ahora que vamos a hacer acá aquí si ustedes les has bueno ahí me encaja así pero si les queda un hueco ustedes lo tapan con esto así cortan un pedacito y lo tapan yo lo voy a tapar de todas maneras listo para que ustedes vean esta pistola esta malogradita esta malograda esta pistolita que no es mía pero bueno hay que trabajar con lo que hay listo y vamos a tapar así listo como que también nos hace un refuerzo ya y vamos a seguir con esto listo y así ahora que vamos a hacer vamos a pegar la la lana tienen que tener ya lista la lana miren la lana me van a sacar listo acá dice 30 vueltas de 45 centímetros 30 vueltas de 45 centímetros 30 vueltas de 45 centímetros deben medir y lo amarran en la mitad bueno esta lana es media pomponcita por eso yo lo estoy poniendo menos pero si ustedes tienen que ver en su en su lana que tipo de lana están utilizando si es una lana que no es pomponcita va a tener que entrar más pero si es una lana que tiene pomponcita y va a ser bulto va a entrar menos ya pero lo aproximado es así como les dije entonces ustedes lo parten en dos y ahora vamos a proceder a poner la lana listo eso lo voy a ahorita les mando un video voy a terminar de pegar pero ya tengan listo su lana ya listo bien señoras ya tienen su lana como les dije su lana de 45 por 30 listo lo amarran aquí en la mitad y luego ahora lo juntan y agarran la muñeca la abuelita y lo van a colocar vamos a colocar en la parte de aquí echamos silicona ya en barra o como ustedes quieran silicona la pistola también que me he prestado que traen las señoras pues no están buenas vamos a ir echando así para pegar listo listo entonces aquí la mitad ahí así y vamos distribuyendo de esta forma y vamos a ir pegando hay que pegar pegando bueno listo ya después le voy a dar sus piqueitas y luego miren acomodan acá acomodan listo de esta forma ya ubicamos la mitad de la frente ya nos vamos a ubicar en la mitad de la frente y lo vamos a amarrar ahí ahí lo amarró listo ahora sí vamos a amarrar de esta forma lo amarramos listo de esta forma amarramos le damos nudo ciego amarramos nudo ciego porque esto debe quedar bien amarradito ahí listo y acomodamos acá acomodamos miren acá ha quedado blanco le echamos así hay que echarle silicona y bueno acá falta de hacer para hacerles como van a hacer luego agarran lo estiran lo estiran y lo envuelven hacen un rollo un rollo un rollo un rollo de esta forma hacia arriba miren está formando el rollo suavemente también suavemente luego paran y le van a dar su su envoltura ahí estas puntas lo meten para adentro lo meten para adentro y ahí va a quedar ya la viejita ya lo acomodan ustedes hay que acomodar acá no le he pegado solo para que ustedes ya tengan una referencia les debe quedar así levantadito ya yo lo voy a hacer también con calma un poquito estoy con mi vía que no puedo mover mucho mi dedo ya me estoy con inyectables no puedo mover mucho mi dedo lo voy a hacer con calma y ya tiene que ser bien paradito y eso es todo ya tienen la idea y aquí ya le ponen sus sus florcitas sus adornitos le colocan sus ojos y le ponen su hilo ya está su boquita como les dije le ponen su hilo rojo y le echan sus chapas y listo y acá le ponen su encajito y ya colocan los bracitos los bracitos y las manguitas las manguitas que deben ir colocadas en su en los costaditos ahora sí ya pueden ubicar las manguitas las manguitas las manguitas pasen por favor las manguitas aquí ya están las manguitas una manguita y un bracito listo un bracito un bracito ahí nomás listo a ver listo ya bueno nomás vamos a hacer una prueba aquí está miren entonces lo meten suave nomás van a rellenar y lo meten adentro lo pegan con silicona y esto va a ir acá así de esta forma una aquí y la otra acá lo pegan o le dan puntadas y como se están terminando ustedes su jafiletero bebé digo abuelita listo señoras ahí nos quedamos mañana le damos el acabado y empezamos a hacer los otros proyectos vamos a hacer la sirenita o la maquinita que eso es a mano listo nos vemos mañana